Bienvenidos, queridos alumnos del quinto grado de primaria, a su curso de personal social. El tema de hoy es, ¿Cómo era el trabajo en el Tahuantinsuyo? En primer lugar, conoceremos cómo los principios de reciprocidad y redistribución nos permiten explicar el funcionamiento de una economía sin moneda y sin mercado, como la del Tahuantinsuyo. Después estudiaremos las tres formas de trabajo que se organizaron durante el Tahuantinsuyo. Principios de la economía inca La reciprocidad Se practicó desde épocas anteriores de los incas. Se basó en el intercambio recíproco de fuerza de trabajo entre los miembros de los aichos. Mientras durase el trabajo, la persona que se beneficiaba tenía la obligación de brindar alimentos a los que le entregaban su fuerza de trabajo. La redistribución Se aplica a los aichos y al estado inca. Se recolectaban todos los productos de los aichos en almacenes llamados colcas y luego eran distribuidos a todo el Tahuantinsuyo según sus necesidades. La redistribución permitía la circulación de los productos que producían todos los aichos y así evitar la hambruna en todo el Tahuantinsuyo. Las formas de trabajo El aini Coinsistió en la ayuda mutua entre los miembros de los aichos para la agricultura, la construcción o techado de las casas o incluso el cuidado de los rebaños. La minca Era cuando todos los miembros del aichos realizaban faenas comunales en beneficio de toda la comunidad, por ejemplo, un depósito, camino o puente. La mita Era el trabajo que los aichos prestaban al estado incaico. Su finalidad era producir bienes destinados a la redistribución. Eran realizados por turnos, por un tiempo determinado y para realizar una tarea específica. Todos los bienes que se obtenían eran para el estado inca y se almacenaban en los depósitos llamados colcas, que luego se distribuían a todos los aichos según sus necesidades. Gracias. 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 Gracias.